Es expectativa, su señoría. Fíjese que el legislador, ¿por qué manda el legislador a la interpretación de la norma a favor del impetante Marín Martínez? Porque usted no puede decirme ahora que el 381 hable al término general, porque el 381 me dice a mí que es claro, recorso ordinario. Y es que la Suprema Corte de Justicia ha establecido, precisamente se ha establecido en la sentencia, 478, 2017, de que el percurso de casación es un percurso extraordinario, pero también lo ha establecido en la decisión de fecha 19 de septiembre del año 2007 y de la sentencia 478-2007, que es un percurso extraordinario. Entonces, más claro de ahí, ¿qué? Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Que Marín está revestida de una presunción de inocencia. ¿Pero le pongo al revés para ponerle a mi verdad? Porque si ese tonto expuso la consideración que dice que ella está presunida de una presunción de inocencia o un estado de inocencia, entonces, bajo cuál es que está presa. Dice la fíjese que está presa por la de los cinco años. Su señoría, ¿cumplió o no? Yo la veo en cuenta. ¿Es definitiva la sentencia con relación a la corte de apelación? Sí. ¿Suspende la ejecución de la sentencia? Ha cumplido más de la pena de dos años que le fue impuesta. Tiene tres años, su señoría. Tres años, quince días, guardando prisión o guardando o cumpliendo la pena. Porque entonces juega, mira, bueno, que ella no está cumpliendo la pena. Que ella no está cumpliendo la pena. Entonces, usted tendrá que decir, bueno, pues una presa preventiva, también tengo que ponerla en libertad, ¿en virtud de qué? ¿De qué? No hay bienes. Miren, aquí en San Francisco, cuando yo llegué a aquí, lo primero que me encontré algo, que cada vez se deja en la policía, y es que aquí revisen constantemente la presión preventiva. ¿Por qué? Porque el día que se pase, con respecto a la prisión preventiva, la prisión viene en ilegal y ordenan su libertad. Entonces, ¿cuándo lo había hecho en San Francisco? En este departamento dice, si usted no le ha revisado cada tiempo que establece la norma, la medida de coerción, se ordena la libertad, que ella tiene ya dos años y seis meses, sin revisarles, sin revisarles, no me doy, tengo todo cerrado, su señoría. Y el recurso de casación es un recurso extraordinario, no ordinario, de acuerdo a la misma decisión del Tribunal Constitucional. Eso no es lo que he dicho, nada que lo he dicho en general, el Tribunal Constitucional ha establecido que es un recurso ordinario. Ahora, si de ella me dice a mí, también en el artículo de 81 habló de recurso ordinario y de recurso extraordinario, yo le digo, vamos, pírenme, no es. En esa parte, ahora lo que no puedo negar es que ya cumplió, y que lo demás hay expectativa. Lo que vaya es a la Suprema contra la Justicia. Si la Suprema contra la Justicia te ordena su libertad, y le impone ver que hay una cosa que no podrá pasar, jurídicamente hablando, el deber de esa justicia es ahí a ir a la malinación. Eso no puede ser óbice del que el juez de Bahía Corpo no le dé la libertad. Ella tendrá que salir a buscar. Ahora bien, y si mañana la Suprema contra la Justicia decide dar la sentencia de la solución con relación a males de identificar el artículo 400 del Código Procesal Penal que ella menciona, y se da cuenta que no existe complicidad en el artículo 359, ustedes saben que todos nosotros no recubrimos. Nosotros no recubrimos la decisión de apelación de aquí, porque ella cumplió dos años. ¿Para qué vamos a recubrir? Vamos a recubrir porque la Suprema no deja de contar a quién vamos a pedir la internización. Al ministerio público, le vamos a pedir la internización. Entonces, el artículo 12, 459 del Código Procesal Penal de la mañana, si a ella la declara la Suprema contra la Justicia, que es una de las posibilidades, ¿quién la venta es quizá? Al ministerio público. Entonces, cuando habla, acá, un ofendido de que nosotros estamos aquí lanzando objetivos con relación a lo que es el ministerio público. Maestra, ella no sabe que no hay ningún epípteco personal, que todo es a lo que es el ministerio público. Ahora bien, su señor. No he sido yo que he dicho que históricamente la jurisdicción de San Francisco de Bacoís ha sido la joya de la corona en materia de confusión porque judicial, dándose dichas jurisdicciones que han aterrado a la paz social. Eso lo dicen. En la página 6, eso lo dicen ellos. y eso lo dicen ellos. ¿Qué es lo que se llama? Seguimos a poner palabras de cosas, pero le damos una red, y le damos una red, y le damos una condición, que nada se tiene que ver. Es que, acá el abogado dijo, que nosotros no hemos manejado, no hemos manejado de manera irreversuosa. Nosotros no hemos manejado de manera irreversuosa. Un irreversuoso ha sido otro. Y si yo fuera referirme de manera irreversuosa, como relación a ese abogado, él sabe que hay mucha fe y la gente no te gusta. Ratificamos. Y eso es mejor. Y eso es más importante que hay un segundo. Un segundo, si se repita a la primera, va a tomar mucho tiempo, ya es que si tiene tiempo, ya es un segundo. Un segundo, si se repita a la primera, para que se repite a la primera, para que se repite a la primera. Y eso es muy bien. Entonces, desde ese sentido, vamos a ver, para ya terminar, si el hospital de la primera se apoderan de manera continua, a ver, si tiene algo que decir, las víctimas, si tiene algo que decir que sea un nuevo. Y luego le vamos a los que hayan ganado, a la vez que es grande, y cerramos la potencia, y tiramos una fecha para la naturaleza. ... ... ¡Va a la primera comisión para salvarse! ... ¡Suscríbete al canal! En esta audiencia, esto no es un juicio de fondo, solamente queremos, una vez vuelvo a cumplir la palabra para que ustedes creen, algo de manera breve, sobre esta acción constitucional. Esto no es un juicio de fondo, donde el tribunal está buscando, o no habrá resultado. Entonces, es una acción constitucional en esto. En este sentido, es que las consideraciones que usted pueda tener en cuanto a ser un solito. Bien. 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 A veces no nos dice que bajamos en el fecha para jalear. voy a poner fecha para dar la decisión porque no me voy a repitar por la obra es una emoción es una emoción señora señora primera fuente a mal y maldita no la tiene presa no la tiene presa no la tiene presa es el principio que ella conjuntamente con su hijo porque hay personas que simplemente por papel de derecho con un cañón a una pistola pero María no le sabe de la muestra de mi hijo la cañón robó yo no soy un juez de fondo soy un juez en materia constitucional no sé solamente quiero que le digan al resto de esta acción constitucional para este documento mi parecer estoy en el mayo y en el 16 con la tabla de la oficina por la educa asesinada vamos a escuchar a la señora en detrás a ver si tiene algo que decir que la zona que le dio que le dio que activara el sonido por favor ¿Me puedo acercar para decirle algo de ello? ¿Me puedo acercar? ¿No es para decirle que es más necesario que hable? No, pero me quiero acercar porque tú estás escuchando. ¡Venga, sabes! Marlene, ¿me escuchas? Sí, no es necesario que tú hable porque esto es un asunto técnico, jurídico. No tiene que ver con el fondo del proceso, ¿ok? Pero ellos saben que yo... Te digo, Marlene, que no tienes que hablar porque esto es un aspecto técnico. Ok. Gracias. El tribunal se va a recibir la monedad de manera contigua al permanecer. Como pándalos para él. Para el día 15 del 20 de septiembre a las 11 de la mañana. No hay tiempo de modificación para no adaptar. En este sentido, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Como de manera contigua, permanente, no va a tener ningún tipo de contrato, porque no hay ningún tipo de audiencia que no sea... Para continuar a ver el margen, nosotros tenemos un compromiso, ¿verdad? No hay solo una tarde, ¿por qué? 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 Si, porque el tribunal se va a ver, que ya no sabe el tiempo que va a trabajar, si voy a vienes, si ustedes quieren que no le doy fechas, se me irán al tribunal y se me amanecen aquí. Porque obviamente lo único que yo voy a hacer es una acción a las actividades propias, de comer, comer, arrabas, las actividades propias normales. Una no tiene ningún problema de dejarlo sin fecha, pero haciéndole contacto durante cada dos días en esta condenación, y entonces ustedes son los que están en cuanto a la condenación. Me parece mucho más fácil dejar de tener una fecha para que ustedes se quieren quedar aquí de manera permanente, hasta que el tribunal termine, le pones la vez bajo su responsabilidad. Hacéndole contacto, el tribunal va a tomar su tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo. Por eso el tribunal le pone la fecha, una fecha fluente, que tiene que ya apoderla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.